De las 7 de la mañana, Nicolás Carrizo ha llegado a estos tribunales de Comodoro Pi para prestar declaración. Recordemos que la justicia lo había citado ante la aparición de nuevos mensajes en su teléfono que podrían cambiar su calificación en este hecho, en este atentado de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que en este momento Carrizo está solamente imputado por ser partícipe necesario. Lo que está buscando la querella es que su acusación esté al nivel de la de Zabak Montiel y la de Brenda Uliarte, quienes están acusados de una coautoría de homicidio agravado. Es por eso que aquí está prestando declaración ya hace casi 3 horas frente a la jueza Capuchetti y le está dando explicación en cierta parte sobre estos nuevos mensajes. Recordemos que en cuanto a los mensajes que se habían encontrado en el teléfono de Carrizo que decían, por ejemplo, esta HDP ya tendría que estar muerta, lo hicimos. Él lo que argumentó es que tenía esa forma de bromear frente a sus amigos. Estos mensajes, por supuesto, no sabemos bien todavía, directamente no se ha podido determinar a quién iba dirigido puntualmente, pero justamente es por eso que la investigación continúa y se siguen abriendo en juego estos nuevos mensajes que podrían cambiar su calificación de derechos. Seguimos trabajando aquí, su abogado defensor ha dicho que a la salida de estos tribunales iba a hablar con la prensa y dar explicaciones sobre lo que ha pasado allí en esta audiencia en Comodoro Pi. Gracias por ver el video.